El pinavete es una especie nativa de Guatemala en peligro de extinción. Es una especie que requiere ciertas condiciones climáticas de 2.300 hasta 3.600 metros sobre el nivel del mar, temperaturas de 8 a 10 grados centígrados, de 1.500 a 3.000 milímetros de precipitación y suelos bastante profundos. Es una especie que por estas características crece en las partes altas de Guatemala y la mayoría de estas áreas se encuentran en el occidente del país, como son los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Totonicapán y Quetzaltenango. Sin embargo, hay una parte pequeña en el oriente del país, como lo es en Jalapa y también en el progreso sobre la Sierra de las Minas, que es donde lo encontramos de forma natural. En primer lugar, es un árbol completamente natural, no es armado. En segundo lugar, ahí tiene un distintivo que es un marchamo blanco con la leyenda de Inavi-Conapi, un número correlativo que se utiliza para árboles cortados que provienen de plantaciones o también para árboles vivos, como se está dando últimamente la producción en maceta, que estos provienen de viveros. Y también el marchamo blanco con fondo negro para lo que son sus productos, como lo es coronas y guirnalas. Este marchamo también lleva la leyenda de Inavi-Conapi con un correlativo. Y también verificar que el marchamo no haya sido alterado. Estamos conservando el pinavente, tilancias, en el artículo 82 de áreas protegidas, donde regula una sanción de 5 a 10 años y una multa de 10 a 20 mil quetzales, el que incumpliere. Hay varios factores, la tala de esta clase de árboles para consumo de leña y el factor más fuerte creo que se da es la extracción de ramía para estas épocas. La gente llega a las áreas naturales a extraer la ramía para trasladarla a la ciudad capital donde elaboran o hacen los árboles hechizos o armados. Esta actividad que es totalmente ilícita, el daño que ocasiona es que en esas ramas que corta la gente en el área natural, ahí tenemos la semilla. Al quitarse las ramas se están cortando la semilla y eso evita que la especie pueda reproducirse y de ahí que exista una fuerte presión sobre las áreas naturales. Que todos como ciudadanos guatemaltecos tenemos la obligación de proteger y velar por los recursos naturales y denunciar lo ilícito. Estaremos haciendo patrullajes a pie, motorizados, vehiculares, asimismo instalando operativos en diferentes puntos del departamento y por qué no decirlo a nivel nacional.